Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Y en este video tenía ganas de hablar un poquito de los benditos micrófonos Blue, ¿bien? En este caso en particular quería hablarles del Blue Jetty y del Snowball Blue, que sería el otro micrófono que también se suele utilizar en este caso bastante son los más utilizados, ¿bien? Es decir, para mí son los micrófonos más sobrevalorados del mundo sigo no tengo que entender por qué la gente los utiliza ¿bien? Y hay mucha gente que sigue pensando en la misma tontería de que los Blue son micrófonos de condensadores cuando no lo son ¿bien? Incluso he escuchado gente que dice que se puede usar para estudio para grabar o sea, para estudio y grabaciones y lo cual no tiene ningún sentido ¿bien? El detalle es que ahora particularmente no encuentro bueno, primero que nada vamos para que vean que no nos estoy mintiendo vamos a hacer una transición o sea, el otro día vamos a ver las explicaciones técnicas ¿bien? Bien, los primeros detalles que nos dicen particularmente que son tres claro, detalles que no me muestran las cápsulas ¿bien? pero yo quiero si en algún momento me mostraran las cápsulas en esta, en la parte de publicidad no me muestran las cápsulas pero yo he visto que lo que tiene adentro en realidad no son cápsulas como dice aquí cápsulas de condensador sino que son cápsulas L-Track ¿bien? 14 mililitros estamos hablando de muy de muy poco tamaño si fueran cápsulas de condensador se tienen de muy mala calidad de hecho lo más normal es que una cápsula de condensador mía 24 entre 24 y 40 ¿bien? entonces son 14 estamos mal después la velocidad de bits de bits es de 16 y la fronancia de mostrero es de 48 ¿bien? estamos hablando de que es una calidad de audio malísima ¿bien? es una calidad de audio que si me lo has dicho en los 90 te paso he hecho la misma calidad de audio que tiene un CD y a día de hoy un CD es si bien es lo más estándar más o menos es considerado no es alta fidelidad ¿bien? lo recomendable a día de hoy para grabar son 24 bits 96 bits o 192 perdón 16 24 bits y una frecuencia de mostrero de 96 en mi descripción 96 kilohertz o más ¿bien? 192 hay también ¿bien? hay tarjetas de sonidos por ejemplo hay tarjetas de sonidos que valen 50 dólares por ejemplo 60 dólares 70 dólares que yo las he visto y ya traen esas características de yo leo son 94 bits y 96 kbs ¿bien? hay de marcas no sé de marcas como incluso como Behringer u otras marcas hay de esa con esa calidad entonces que tú me digas que había de hoy 2018 y no los 90 como sería esto 16 bits es tecnología de los 90 básicamente ¿bien? no es de buena calidad ¿bien? ya le digo lo de la frecuencia respuesta a frecuencia es 20 kHz a 20 kHz vamos a ver si también respecto a frecuencias esto es el micrófono y esto es los auriculares los auriculares ¿bien? vamos a ver el micrófono vamos a ver primero este es el Blue Yeti y vamos a ver la frecuencia respuesta en frecuencia el patrón progada respuesta en frecuencia el estéreo serían 1, 2, 3 y 4 ¿bien? vamos a ver si hay alguno que realmente trabaje entre 20 Hz entre 20 Hz y 20 kHz vamos a ver aquí tenemos un corte en los 100 Hz básicamente ¿bien? si nos fijamos ninguno de ellos ninguno de ellos recoge más de 50 Hz ninguno ¿bien? aquí están los 0 dB acá aquí está la banda básica y aquí en todos hay una misma cruda de caimiento en este patrón que no me llega no sé cuál es es el 2 el omnidireccional el omnidireccional bueno pero el omnidireccional tiene que agarrar de que tiene 5 dB por encima lo cual no tiene sentido grabar estás grabando básicamente lo que estás grabando estás grabando con un un agregado ¿bien? o sea que digamos acaso el más plano de todo sería este de aquí el 3 que sería el cardioide ¿bien? el cardioide sería el más plano de todo ¿bien? el cardioide si nos fijamos tiene una respuesta de frecuencia que va entre 100 Hz y 15 kHz más o menos pero acá hay una curva de caimiento o sea que en los 10 Hz más o menos hay una curva de caimiento es decir los graves no nos toman totalmente y los agudos tampoco y además tiene una línea muy irregular lo cual no sirve cuando tú querés grabar pretendís que la respuesta del micrófono sea plana ¿bien? estos patrones polares son o sea esta respuesta de frecuencias es malísima ¿bien? vamos a ver si con Snowball mejora un poco más lo lógico lo raro es que Snowball es más económico y sin embargo Snowball tiene mejor respuesta de frecuencias ¿bien? vamos a ver aquí 1 el 1 es cardioide el 2 está y el 3 es el omnidireccional que es el que toma de todos lados bueno el que toma de todos lados que es el omnidireccional es el único que está más o menos planos de hecho y aquí tenemos un corte en este caso tenemos que el corte está en los 50 Hz más o menos ¿bien? los 50 Hz en este caso usando la opción omnidireccional en el Blue en el Snowball tenemos un corte en los 50 Hz que es aceptable igualmente no son 20 Hz ¿bien? porque aquí si nos fijamos tenemos en toda esta parte de los graves más graves que van entre 20 Hz y los 50 Hz ¿bien? tenemos una respuesta baja ¿bien? no hay un encadimiento por lo tanto la respuesta es malísima esta parte ¿bien? el otro más o menos bueno este segundo que sería el doble punto igual sería el punto más bueno el cardioide cardioide menos 10 el cardioide atenuado ¿bien? que sería el segundo patrón de grabación en realidad es el mejor digamos el caso porque toma prácticamente plano de cero tiene una curva acá no sé por qué tienen esto aquí que frecuencias agregadas no tiene sentido y tiene una curva de caimiento en torno a los un poco más 15 kHz más o menos lo cual está bien ya vamos a ver acá ¿bien? o sea en este en este otro en el Snowball la mejor el mejor patrón de grabación es este de menos 10 y tampoco digamos que es muy bueno tampoco ¿bien? o sea que en cuanto a lo que es patrón de respuesta es mejor el Snowball que el Blue Yeti ¿bien? lo cual es patológico porque de hecho el Blue Yeti es el más caro ¿no? pero vemos aquí el Blue Yeti lo que tiene es que tiene muchas variaciones tenemos muchos picos acá ¿bien? y además tenemos en este caso la referencia tiene que ser el marco acá el medio no tenemos que estar para arriba ni para abajo tenemos que estar lo más plano posible para que la o sea para que la grabación sea fiel aquí lo que tenemos es que tenemos frecuencias atenuadas o sea frecuencias con realcia hacia abajo o sea si atenuadas básicamente es los graves previamente este micrófono por ejemplo los graves brillan por su ausencia porque el corte lo hace a los 100 a los 100 ¿bien? o sea una persona que no tiene voz grave por ejemplo uno podría usar el micrófono por ejemplo ¿no? y después en los agudos tenemos esta curva de acá esta de aquí estos picos de aquí estas crestas de aquí que no tienen sentido no entiendo y además porque en este caso tiene un patrón que va por encima de los 5 decibeles o sea que tiene un realce completo directamente de todas las bandas todas las frecuencias ¿bien? en cambio si vamos a ver fijamos en el blue el snowball de blue en el snowball conseguir yo que tiene una respuesta un poco más decente si vamos a acaso y en este caso tanto el cardioide los dos estos dos que son el cardioide y el cardioide de menos 10 son los que mejor tienen respuesta de si vamos a acaso ¿cuál es el que tiene? bueno el 3 el omnigresional el omnigresional es el que tiene una respuesta más plana si vamos a acaso y dentro de todo se mantiene dentro de los decibeles correctos más o menos tampoco es mucho ojo tampoco es muy cerca está entre esos dos entre este y este los dos patrones de grabación ¿bien? esto es horrible el patrono de grabación de este es horrible porque miren como está todo en menos de 5 decibeles ¿bien? no, perdón el que es horrible es este el 2 el chiquitito que sería el cardioide bueno, está el cardioide atenuado es horrible lo que son buenos son el primero y el tercero el primero y el tercero este de acá es horrible ¿bien? es decir en cuanto a lo que tiene que ver respuesta de frecuencias es malísimo ¿bien? además este tiene el corte de los 50 pero este tiene el corte de los 70 y acá me dice respuesta de frecuencia entre 20 Hz y 20 Hz mentira mentira no tiene entre 20 y 20 kHz no tiene tiene entre 70 y 20 kHz ¿bien? entre 70 y 20 kHz no tiene 50 ¿bien? primero que nada vamos vamos redondeando no son de condusadores porque los condusadores primero que nada no son cápsulas no son a ver les mostraría las cosas pero ya le digo primero que nada son cápsulas de 14 milímetros las cápsulas de condusadores son de 24 y de 40 ¿bien? las de diafragma chicos son de 24 y las de diafragma grandes son de 40 a 48 depende de fabricantes pero hay son de cápsula grande diafragma grande pero esto es más pequeño esto básicamente son cápsulas eléctricas ¿bien? no son un condusador primero que nada después la respuesta de frecuencia es mala ¿bien? o sea primero que nada después de las frecuencias es mala y además de eso tenemos el hecho de que además te endulzan o sea además ecualizan la voz básicamente ¿bien? este micrófono que yo tengo aquí y mi otro micrófono que yo tengo por ahí voy a dar ejemplo este micrófono tiene un corte en los 50 pero tú fijas en los tiempos de respuesta buscas este modelo y te dice que el tiempo de respuesta la respuesta de frecuencia es entre 50 Hz y 20.000 Hz y tiene lo explica hay en los 50 Hz donde empieza el decaimiento y donde empieza a tomar menos así es como se miden las frecuencias ¿bien? pero esto es un micrófono dinámico no es un micrófono en sólores ¿bien? es lo más normal que un micrófono dinámico de este tipo tenga respuesta de frecuencias un poco más corta ¿bien? pero en este caso los realces y este tipo de cosas es como que y además que particularmente ya digo la frecuencia de mostreo y la velocidad de beat son malísimas ¿bien? son malas 16 bits con 28 kHz es tecnología de los 90 ¿bien? mi interfaz que yo tengo es una Genny 302 de Behringer es una interfaz vieja es un modelo que actualmente ya tiene mucho tiempo ¿bien? actualmente creo que tiene unos 8 o 10 años desde que salió originalmente ¿bien? y también tenía 16 bits y 48 kHz ¿bien? en los últimos años Behringer en los últimos años lo que está haciendo es está haciendo ya los últimos modelos del 2000 2009 para acá más o menos 2009 2010 para acá ya son con interfaz la interfaz ya son una 24 bit 24 bit y 100 o 92 kHz ¿bien? y son interfaces que valen 70 dólares 40 dólares ¿bien? recordemos que el detalle también tenemos que tener en cuenta es que estos micrófonos particularmente no son económicos un Blue Yeti vale 150 dólares ¿bien? cuando tú por 70 o 80 dólares puedes conseguir un micrófono de concedores real puedes conseguir un micrófono de concedores que no tenga sí sin la interfaz de audio pero el detalle es que tampoco la interfaz de audio que tiene tampoco es buena ¿bien? puedes conseguir un micrófono de marca por ejemplo un M-Audio por ejemplo que es sí de marca M-Audio o un C-1 de Behringer que son realmente micrófonos de Fargo más grande es un micrófono realmente concedores ¿bien? el C-1 por ejemplo de Behringer vale el C-1 de Behringer tiene vale unos 60 dólares más o menos una cosa así aquí en Uruguay vale un poco más pero aquí en Uruguay el Blue Yeti vale 250 dólares así que no podemos tomar la referencia de lo que vale aquí ¿bien? con lo que yo me compro un Blue Yeti en Uruguay yo me compro un micrófono y me compro la interfaz y me sobra plata ¿bien? me sobran 50 dólares 100 dólares una cosa así ¿bien? cuando compro un C-1 de Behringer que es realmente un micrófono de es un micrófono de de más grande ¿bien? me compro una interfaz Behringer USB o me compro alguna una tarjeta gráfica interna alguna tarjeta de sonido interna que grabe en 24 bits que las hay y estoy gastando 150 200 dólares con suerte ¿bien? y de tener mejores resultados porque primero que nada tengo micrófono realmente con sabores de 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 un micrófono de con sabores real que en este caso si sería un micrófono de con sabores y tengo una interfaz que graba mucha mejor calidad de 16 bits y 48 KBS es decir 16 perdón que graba 24 bits y 192 KBS ¿bien? por eso el detalle es que ¿cuál es el problema? es que todo el mundo utiliza esa porquería ese detalle todo el mundo lo utiliza son primero que nada o sea porque los usan los youtubers por una cuestión de que es bonito y porque se puso de moda y porque como están acostumbrados o sea que nunca o sea son personas que nunca utilizaron audio profesional o sea que nunca utilizaron micrófonos de verdadera calidad o sea micrófonos buenos bueno como ven que suena mejor que un micrófono de mano un micrófono en este caso un micrófono del Etrek convencional de una PC piensan que eso es bueno pero no es así al contrario de hecho son micrófonos de muchísima necesidad y ahí que me digas a que para grabar grabar voces para grabar voces a nivel profesional o locuciones o que me digas para grabar instrumentos un micrófono esos estás muy mal de la cabeza estás muy mal de la cabeza no tenés ni idea de lo que estás diciendo ¿bien? es decir si tú querés dedicarte algo a nivel profesional UCB primero olvídatelo o sea que el micrófono sea UCB olvídalo tiene que tener como mucho tiene que ser XLR o algún tipo de conexiones porque tú vas si tú querés grabar realmente un estudio no te vas a poder llevar no te vas a poder llevar conectarlo no en un estudio te van a pedir que el micrófono sea XLR punto que sea por entrar a Canon ¿bien? y ya le digo particularmente detalles que tienes que si tú lo querés usar o para voces para grabar voces o para grabar en este caso instrumentos no te sirve porque lo que estás haciendo es estás escuchando una versión modificada de lo que estás haciendo ¿bien? tú vas a escuchar vas a escuchar la guitarra que vos tenés por ejemplo una guitarra un instrumento acústico tú escuchás el instrumento acá frente al tuyo lo escuchás lo grabás y cuando lo escuchás lo grabás va a sonar diferente porque está o sea la ecualización está modificando el sonido de la guitarra ¿bien? lo mismo que la voz tú te vas a escuchar y además primero que nada al tener una frecuencia de mostrero tan baja las muestras que va a tomar básicamente van a ser muy pocas entonces te va te va a va a minimizar todos tus matices de voz ¿bien? un vocalista no puede usar un micrófono de esos ¿bien? no puede usarlo ¿bien? es como si estuviera grabando un CD en un cassette básicamente lo mismo ¿bien? grabarte con un micrófono esto grabarte con un cassette y más o menos lo mismo ¿bien? en cuanto a la calidad de audio que vas a obtener ¿no? porque tú grabás más o menos no va a cambiar mucho va a cambiar si un poco si está bueno capaz que se me ha pasado un poco de mal pero no tiene una buena grabación de audio no tiene una buena calidad de audio ¿bien? es decir no me lo vendas como algo profesional lo vendas como algo profesional porque no lo es ¿bien? no lo es no lo es dista mucho ese profesional pero detalle yo no sé por qué la gente tiene tanta manía con esos micrófonos ¿bien? son micrófonos que primera vez son caros a nivel internacional precio de Snowball que lo que es Snowball que es el micrófono vale 80 o 90 dólares una cosa así ¿bien? y por 90 dólares te podés comprar una interfase de audio más o menos buena ¿bien? como puede ser una Behringer con transplicadores miras por ejemplo y bueno tendrías que juntar un poquito más para comprar tu buen micro pero incluso comparando un micrófono dinámico como estos que yo tengo aquí vas a poder grabar igual ¿bien? porque en este caso un micrófono dinámico si tenés una buena interfase donde donde puedas regular el volumen y todo tienen un buen sonido igual ¿bien? pero si querés algo ir un poco más y bueno la segunda opción sería ir por el Blue Yeti bueno el Blue Yeti va a 150 dólares una cosa así o algo así por 150 dólares te compras la misma interfase miras en este caso la 202 HD de Behringer ¿bien? que tiene tiene transplicadores miras y además tiene 24 o sea grab 24 bits y te compras un C1 de Behringer también por ejemplo y el C1 de Behringer es un micrófono que siendo económicos tiene una calidad de audio impresionante porque realmente es un micrófono de constadores es un micrófono de diafragma grande realmente no es un micrófono de Trek como esto aquí ¿bien? yo hice los tres patrones polares que tenga derechos es una tontería es útil sí es útil pero no a ver el detalle es siempre cuando yo veo este tipo de cosas cuando digo este tipo de personas no saben lo que es editar ¿bien? entonces ponemos un micrófono omnidireccional que o sea que ponemos la voz en el medio es decir ponemos a una persona ponemos un micrófono en el medio y ponemos que capta a las otras cuatro personas ¿bien? ¿y cómo editas eso? decime ¿cómo editas eso? tenés cuatro personas al mismo tiempo hablando al mismo tiempo en una sola fuente de audio ¿cómo editas eso? es una locura editar eso tenés que o sea porque vas a tener cuatro personas que tienen tonos diferentes formas diferentes de hablar van a estar hablando al mismo tiempo no podés editarlo de forma separada si vos ves que una de las personas por un momento empieza a hablar más alto o más bajo empieza a gritar no podés editarla por separada porque está en toda la misma grabación ¿bien? no podés comprimir particularmente la voz de este y la otra ¿bien? si tú querés poner a cuatro personas pone cuatro micrófonos comprate cuatro micrófonos de estos en vez de comprate uno que tenga comprate cuatro micrófonos de estos comprate una consola y comprate cuatro micrófonos de estos eso es absurdo ¿bien? es una cuestión de abaratar dentro de comillas pero realmente no abaratas nada porque yo le digo comprate una interfase y cuatro micrófonos ¿bien? y tenés cuatro micrófonos para cada uno tenga un micrófono y punto ¿bien? el micrófono dinámico lo podés agarrar a la mano se lo podés dar a la mano y que lo maneje o con guilafas lo que sea ¿bien? yo cuando veo ese tipo de cosas a mí yo piro yo me pongo mal me pongo mal realmente y si me ven que estoy un poco enojado es porque parece que estoy un poco enojado sí puede ser que estoy un poco enojado pero realmente traté de mostrarle con datos técnicos con una explicación correcta y no simplemente por una ojo en un próximo mes ¿no? bueno espero que se hayan entendido ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego un próximo mes